Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando motas, mis ojos se notan Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando motas, mis ojos se notan Son muchas las tumbas, calles en penumbra Serías como Tundra, a ti se acostumbra a ir de la pierda Y solo recuerda, Diosito lo aprueba Son muchas las tumbas, calles en penumbra Serías como Tundra, a ti se acostumbra a ir de la pierda Y solo recuerda, Diosito lo aprueba En la mierda Canto pa' mi gente, pa' mi Dios y pa' los santos Evito la muerte, por eso no creo en espantos Tigres me protegen como a Tyson Las bebecitas dicen que hasta hay el flow, mamalandro Abre que los puños fuerte, que toco salir a pelear por toda mi gente Si ya lo perdí todo, quemas que a la muerte Escucho gente, esparmes vete Que esta pelea solo es mía y va a salir amante Hey, started from the bottom, now we hear Como dice Drake, engañen al público Aquí sabemos que son fake Represento el combo que está fuera de la ley Antes de ser de Perú, usaba spray Como mixta 1K Sigo a mi madre, si dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo dos huevotes pa' que me los dicen Cállense, vale verga lo que dicen Van a sentir el dolor de mis cicatrices Antes estaba confundido, un poco triste y aturdido Pero ahora sigue haciendo que despierto Voy a darles un merecido, aprovechar que sigo vivo Voy a andar por todos los que ya están muertos Soy del ghetto donde el respeto es oro en bruto Pero que van a saber de eso todos estos putos Prendo un canuto y la pista la destrozo en minutos Shorty A.K.A. el causante de tus lutos Astutos perros de guerra, por eso busco a las perras Soy amante del buen vivo y de los culos de mi tierra Fanático del humo verde y el polvo blanco Juntas en mi cama y billetes dentro del banco Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota En mis ojos se nota Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota En mis ojos se nota De más si no traes nada, yo estoy firme con mi clan Lo hago porque se me da, afuera suena puro plástico Con el mismo plan, apuntan pero no le dan En la calle soy un crack, vamos a ver cómo nos va Radego con gente inteligente pa' que lo sepa ¿Qué pasó conmigo? No sé Meta, neta, estamos bien saicos de la maceta Mundo con puros pelones en la camioneta Checa, aquellos que me envidian, que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo, pero el de arriba castiga El policía me vigila cuando ando bien pila A mí me respeta, llévatela tranquila Tengo el toque, no me proverte, no me vas a aguantar cuando me aloje Voy por el bloque, con todo que está más homie Pero no pierdo el enfoque, aquí no se bronquen Que los soldados brincan sin pensar el porqué M.C. de plástico es mejor que yo Y apenas en primera ronda Caigo, pelaré por réplica Hasta que la vida ya no me responda Mis propias reglas y mis normas Cayéndome a coñazo hasta con mi propia sombra Siempre preparado, punto flying inesperado De esos que te voltean en público y en jurado En últimos minutos de una fea me he salvado Hasta ahora sigo invicto y todavía no me han tumbado La juventud es gorda y la vejez es larga Saborea en la derrota debe ser una vaina marca Duría haber sido un tipo de su camisa con mangas Pero si llego a viejo no soportaría la carga Recuerdo que una vez cuando estaba en el liceo Hicí un manual de vida que de vega en cuando leo Hablaba de grado a mi luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz nunca la veo Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota Mis ojos se notan Vida loca, el humo flota, el dedo a la chota Yo vivo mi vida loca, fumando mota Mis ojos se notan Rhythmical test Música ¡Suscríbete al canal! 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 Yo les trabajé a tempraneda, me enseñé a ese apodo Identidad falsa, siempre he sido lanza La suerte es vana, si no le das la empujada tienes que buscar el modo Los problemas, como siempre fue el dinero, ochenta mil de los grandes, a mi me debían los cueros Como no querían pagarme, decidieron entregarme, para sacarme del ruedo Pero conocí a sus mañas, también todo el movimiento, me les quedé en su corral, fui controlando el terreno Y les cobré hasta intereses, ahora yo soy el patrón, y yo solo el mandadero Música He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco, y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, solo le digo este apodo, por ahora soy el vero En la tierra en que nací, la vida no vale nada, pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado a los que lo han traicionado, lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez, pueblito de Larimoro, la suerte no me abandona, le sigo buzando el modo Como amigo soy el vero, el enemigo no me calen, con el marazo y veneno Y no hay para más Música Sí wey, no mames, se la rifaron los delegados anoche wey, que era loco, ya llegué loco Música Una bolsa de peritos, ochos de bote es lo que lo distingue Música Un afro largo, cuidadón, cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto, no es para el mafioso, es para el marihuana Más perco, su favorita, pistear, bojanita, su cuadro lavado Música 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 No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Música 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 Ya me voy, ya me despido yendo marihuana, ya no se lo que hablo Música 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 Nací en la pobreza pa' que he hecho mentiras Yo me identifico, yo me identifico, yo me identifico con la vida ruina Conozco pendejos que me han pisoteado, que me han humillado Que me han hecho menos, por no traer dinero Música Música Duele comprender, que para ser feliz, busco otro querer Música Lo que yo les canto es la historia de un pobre No se me confundan en mis historias señores Cuando uno más sufre, es cuando te dejan Un amor sincero, que ya con el tiempo, busca el dinero Música Y así son los tres vados compa, no hay pa' menos Música Ya con las pecates, juro pa' adelante Después un perico, pa' andar al tirante Si salgo a la calle, cuido por donde ande No falte el pendejo, que en cualquier lugar La haga de importante Música Música No creo que comprendan lo que yo he vivido Porque en esta vida, no existen amigos El que es tu amigo, te dará la espalda Cuando menos pienses, te verá la cara Como clase baja Música Yo ya me despido, ni pa' que le sigo Ya me queda claro, que no tengo amigos Hasta mi hermano, me ha dejado abajo Me ha decepcionado Y encara presume, lo que se ha comprado Música Música Las noches que no puedo estar con tu amor Siento, estoy solo en mi habitación Yo ya no sé qué hacer No sé si fumar o ponerme a tomar Porque los dos me hacen recordar De lo que fue de nosotros Recuerdos que ya no puedo eliminar Ya no hay Un escape Pa'l dolor Música Todo esto Terminó por tonteras La neta Como fui tan ciego Pa' no ver La verdad que nada valió la pena Yo quebrado Esperando resultados Que no se ven Realidades que ya no estás Un gallo Y nada ya pasará Recuerdos Que ya no puedo olvidar Delicios 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 Ya me hiciste enloquecer, alegua se nota Ella te quiero tener, un ratito a sola Y así me gusta, siempre me enreda Con esa carita y ese cuerpo angelical Baby vente ya, te quiero bailar Y después besarte si es que me lo autorizas Y nos podemos perder, esta noche loca Sé que tú que eres también, sola te provocas Tu sensualidad, lo que me atrapa Su mirada de ángel pero ella es una diabla Sabía lo que va, cuando me mira Cero sentimientos porque eso no se me da Mejor la pasamos bien, juleando esta noche Sin sentimientos mujer, y los ojos conforme Hush it baby, puro rancho humilde Ahí te vas perrita, de signo, herencia de patrones Con esos labios de miel, te miras hermosa Quiero acariciar tu piel, sé que se te antoja Quiero conquistarte y acariciarte Esta noche darte y sin enamorarse Pase lo que pase, no le diga a nadie Que después lo arruinan y dicen que soy farsante Y me haces estremecer, cuando me hablas sola Quieres que vaya otra vez, repita la historia Fast money Dinero recio, viejo Desde el 5.30 para el mundo Whole lot of clica, shit La serrada La serrada aa Ven Candela, rápido me besas si es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, venga sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putiza en modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena En Candela, rápido me besas si es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putiza en modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Que vamos a hacer cositas tú y yo Que vamos a hacer cositas tú y yo Y aquí andamos desde Caborca, Sonora Con mis compas de Grupo Efectivo Vamos a aventarnos un corredito Se llama El Búho Y márquenle con pavollo Pa' todo el que quieran saberlo Somos los que pelean en cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de plito Pero sin buscarme defiendo Me tierno lejare a los gringos Y a todos los clientes los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido aunque sea morrillo Pero bien curtido tuve mil motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Y nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno En el Z ya me han quemado Pero nada me ha comprobado Piensan que porque no cambia Ya tiene el instinto de andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Dando saludos pa'l 5, el 2 y el 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido aunque de morrillo Pero sigo vivo y aunque bien curtido La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Mi hija Déjese llanto Aquel culpable no fui yo Tú sabes lo que ocurrió Mira, al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al más sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas Pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa a ti te mata Que me miras feliz Y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar Que todavía me amas Quien les suena haciendo mal Es para ti No siento nada No me va a dar mal Dile a tus amigas Que ya no porque fastidia Dile a tus amigas Que ya no porque fastidia En la noche ya no porque fastidia En la noche ya me marcan Esos vatos no las sacan Ahora me encuentro Enfiestado En un antrocotoreando Unas moras a mi lado La noche ya van empezando El grupo se va activando, un blote y agua quemando Unas onzas de la fina, indica también se activa La clica siempre a mi lado, hoy si ti siempre andamos La nueve siempre a mi lado, por si se ocupa con amor Sé que tú me piensas, se te nota en la mirada Pero ya no me importa, baby ya tengo de otras En la cama las vuelvo loca, cuando mis besos las provocan Despacito se quitan la ropa y de esta noche no se olvidan Y luego contando que yo la hice mal Pero saben que soy el mejor que ellas tenían Me siguen marcando y ahora este cuento terminará ¡Suscríbete al canal! Hoy un hombre de respeto Y aquel que me lo ha faltado también ya conoce el miedo Saben bien lo del gobierno que en verdad me sobran huevos He mostrado les quedo Me gusta la adrenalina, también me gustan las armas deportivas son mi vida Lo que en verdad no soporto son las lacras y madrinas A eso le doy un topón Y le dejé demostrado cuando rescaté a mi gente Me retaron pues pensaron que no les iba a hacer frente Qué sorpresa se llevó Por mi gente doy la vida si se ofrece sí señor Y no son mentiras viejón Y échale mi compo No crean que soy abusivo Solo que no soy dejado pero soy muy buen amigo Yo también vengo de abajo Me relajo la cabeza Con los mejores artistas tocando hasta que amanezcan Disfruto de lo mejor Me dicen el doble R Mucho gusto ya me voy No crean que soy abusivo No hay nada El día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja Con flores, canciones y velas de cristal Y no esté ya ni me perdes a lodarme Quizás ya esté adentro de la vida Si mañana no hay nada, el día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja Con flores, canciones y velas de cristal Quizás ya esté adentro de perder saludarme Quizás ya esté adentro de la caja Para relatar la historia que hoy les canto Voy a pedir que me presten atención El viejo desde los catorce chambeando En su mente ya traía una visión Quería crecer como todos en la vida Y chingarle bien macizo por una vida mejor Y hasta ahorita el viejo se encuentra bien pilas En el Dufin trabajando, ahora se independizó Los consejos y regaños de mi viejo Todo el tiempo me sirvieron para bien De Guanajuato me vine para Texas Pa' buscarme y para sacar pa' comer Gracias al de arriba que andamos bien pilas El trabajo habla solito cuando haces las cosas bien Y sobresales porque siempre le chingas Y aquí vamos pa' adelante para sacar pa' comer Como todo en la vida subes y bajas Pero en mi mente yo no me sé rajar Las armas me gustan y son mi delirio Una Bronin 9 no puede faltar Una super también conmemorativa Varias armas si me gustan Yo sé muy bien disparar En el rancho muy seguido me amanezco Con la banda retumbando Hay que saberla gozar Mi esposa conmigo en las buenas y malas Yo chingándole pa' una vida mejor Un don Julio y también unas cervecitas Mis amigos y sin llamar la atención Un saludo a los que el 100 están conmigo Soy una persona recta También de buen corazón Al amigo siempre le extiendo mi mano Por la familia yo brinco Y no tengo compasión Mando saludos pa' mi carnal de los Cards La letra el viejo no se sabe rajar Una copa de oro para los corrientes No me gustan los precocios y accionar Como el flow y así me conocen Un rancho de Guanajuato con mi hogar Siempre ayudando a todos los míos Y si me piden un par Yo nunca me dé rajar Me despido y al tiro aquí andaremos En un arra aplauso para elaborar En la silbera doventiro relaco Por las calles a gusto me ven pasar No se les olvide mi nombre A mi me dicen el Royal que andamos sin dudar Quiero que canten mi corrido Porque esta noche todos nos pondremos a tomar En la silbera doventiro relaco En la silbera doventiro relaco Cubiacal Te pertenezco en mi tierra natal Poco a poco voy escalando En la vida progresando Y siempre firme con mi carnal Con uno de wax En caliente me relajo Pendiente de mi trabajo Y prendo un blon para quemar No hay que hablar Ni criticar Mejor hay que chambear Para cumplir nuestras metas Hacer que se abran mil puertas Y en la vida poder avanzar No me voy a arranjar Ha habido vueltas y bajas Y ahorita traigo unas pagas De billetes pa' gastar Y listo ¡Suscríbete! 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 Siempre está firme Y andan al millón Bien pendientes de la plaza Cuidando a toda mi raza Para ellos toda mi estimación Aquí controlo yo Lo que yo diga se hace Con pamientes otro pase Para seguir en acción Me he visto Siempre con ropa de diseñador A veces dolce en gabana Tal vez tenis valenciaga O quizás un fuerte Luis Vitor Le doy gracias a Dios Por el arrebelo que me ha dado Que en trabajo me ha costado Ya se despide el viejo Y andamos al millón Con toda la raza de Oca, California, viejo Y andamos, compa Solo deja presentarme Solo pa' que quede claro Mi escuela fue de las calles Donde yo salí graduado Así se vive la vida En el área de la bahía Nueve, ocho en la calle En Oclarán de encontrarla Lo verde para quemarlo Lo blanco pa' empaquetarlo El dinero pa' gastarlo El vuelo pa' disfrutarlo El bebé pa' recordarlo Billonarios pa' cantarlo En el sí pa' destaparlo La vida hay que disfrutarla Márquenle, compa, Chino Que retumbe hasta San José, California También, compa Chedroble supercargado Superesportes mi camarón De cookies es mi cigarro Del dulce color morado Digo que no se ha cambiado Listo para los vergazos Para los que se crean bravos De repente se calmaron Solo vine en este mundo Solo me la he rifado Solo yo he ganado Y solitos se callaron Bendición la de mi madre Orgulloso de su sangre Por ella sale adelante Para que nada le falte Para que nada le falte Lo verde para quemarlo Lo blanco pa' empaquetarlo El dinero pa' gastarlo El vuelo pa' disfrutarlo El bebé pa' recordarlo Genesí pa' destaparlo Millonarios pa' cantarlo La vida hay que disfrutarla ¡Puro correo, chico, compa! ¡Puro correo, chico, compa! ¡Puro correo, chico, compa! El dinero se acaba igual que en las amistades Por eso sigo trabajando, mis amigos los tengo contados No confío ni en mi sombra porque el oscuro también te abandona La vida la aprovecho porque la tengo pesada Es muy cierto, me divierto con mujeres y mis camaradas Nunca olvido de donde vengo, siempre recuerdo que empecé de cero El cerebro que tengo me ha llevado a ser tan grande La humildez y la sencillez, lo primero pa' ser respetable Es muy cierto, soy cuidadoso, así me mantengo firme en el negocio Saludos a todas las manadas, compadre Cruzacateca, compadre Cuando hablo de negocios No hay que andar con pendejadas Porque hay gente que te cruzan, no respetan la palabra Por eso en mi tal le trato con gran decente responsable La envidia nunca es buena, pero eso no me detiene Mi dinero sigue rolando Y los envidiosos hablando Mientras yo subo escalones Todos los contras se quedan abajo Unas veces se gana y otras veces se pierde Pero puro pa' adelante Porque lo que cambia es la suerte El que no arriesga no gana Son los consejos que me dio mi tata Si suena la aventura Son los consejos que me dio mi tata Son los consejos que me dio mi tata Y otro para forjar En las nubes ando enciende Y las plebitas andan bien En una Chevy del año Siempre me miran pasear Con ropa de pura marca Es lo que me gusta usar Andamos bien atrizados Con los ojos colorados Bien tumbados, relacados Navegando en los carros Ruleteando por los barrios Con los cholos o los vagos Con las morras por un lado Con un vasito en la mano Y esto es Cuadra M viejo Con un vasito en la mano Con un vasito en la mano Ya me prendí un cigarro en la mano Un doble vaso Me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando Mis compas ya van llegando En la mesa mota y drogas ya montón Morritas andan terreando La música da un buen blog Un pase pa' entrar en calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chaval Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo Todo el rato hay diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de eso si no hablo Pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me los juro Por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los dragos son en los lados Todas se ponen morados Son cuatro no hará el trabajo Te litros en galón Cargo cuadros me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso no adicto Doy el tromón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica brinca en acción Por eso un drama Perdí cuenta a quien me ha echado En la cama y quien tumbado Soy la riata como yo nunca habrá dos En Califa radicamos Por el norte más exacto Con un leño ahorita me relajó Quemando llanta desfuego Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Roba viejas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que hablas del trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros Paciencia pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de Dios Me refiero, cámpe lo que ahorita canto ¡Gracias, carros contigo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!